Buenas noches a todos, allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. En la cabina de comentarios, seremos Fernando Palomo, quien les habla, en compañía del inigualable e irrepetible Mario Alberto Kempes. Hay mucha expectativa en la previa a este encuentro. Hay gran tensión en el ambiente, Marito, te fijás las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son, equipos. ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Lograron resolver con mucha tranquilidad. Brillante cambio de juego. Jack Grealish. Lleva la pelota a Ronaldinho. Cristian Medina. Pelota para Grealish. Vinicius Junior. Lobromayer. La bola la llevamos, Coco. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque, y tiene espacio para hacerlo. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Gol! Mococo. En tanta clave, el primero del partido. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Argentina que saca, y a ver si pueden responder del gol que han concedido. Jack Grealish. Es suya la pelota. Es suya la pelota. Joe Cancillo. Marcel Desaí. Mayer. Maneja Zanetti. Lobromayer. Pelota de Giza. Busca uno en quien apoyarse. Ahí la tiene, Mococo. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Kyle Walker. Ahí logra quedarse con la pelota. Giza. La bocha la lleva el Pupi Zanetti. Pelota de Giza. Mococo y una chance clara. ¡Entró! Hoy es uno ráfaga mortífero inspirado por el partido. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar una Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el Barca Bar está 2 a 0. Con este siluato, nos vamos con ellos al descanso. El segundo tiempo se pone ya en marcha y nos ponemos las pilas como lo tiene que hacer Argentina, que está perdiendo por una diferencia bastante importante. Queda tiempo y hay talento en este equipo al Biceleste. Vinicius. Müller. Mococo. Federico Chiesa. Ahí la tiene Mococo. Se viene y está. Ahora ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros. Es matador. Se alejan cada vez más Rizacira de momento. Nuno Mendes. Ben Nasser. Jack Grealish. Le queda todavía media hora el compromiso. Vuelve a un estirado sensacional. Interviene Iván Rovino. El Pupi Zanetti. Le mete un arcoiris en la pelota. Deja a todos en el camino y va a controlar Kiro. Pero dale de ahí nomás. Ahí se viene. Y cuatro goles. Le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Matías Vecino. Dorland Pavón. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Vinicius. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. David Beckham. Parece buena para Betts. Ahí está. Gol. Qué padre este muchacho. Por favor. Ya no puedo gritar más. Qué partida. Qué bueno que lo muestren otra vez. Porque la verdad que el disparo fue espectacular. Qué comba agarró esa pelota. La verdad. Inatajable. Seis minutos más. Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Lusufo Moukoko. La tira Beckham. Pelota para Grealish. Moukoko que la recibe. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local. Sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar. Hicieron un partido perfecto. Y ahí tenemos el resultado a favor. Gracias. 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 Gracias.